Para el pueblo resulta indignante que se esté ordenando aumento de tarifa eléctrica cada tres meses y que los funcionarios periódicamente se estén aumentando los salarios, los del sector eléctrico. Indigna, porque se supone que si hay aumento de tarifa que no ha debido haberlo, sobre todo en estas circunstancias, es para mejorar el sistema eléctrico del país, garantizar un mayor suministro de manera más accesible, ¿verdad? Y yo diría, creando mayores oportunidades para que la población lo pueda hacer. Pero si en lugar de eso, lo que están los funcionarios del sector eléctrico es subiéndose el salario cada tres meses también, eso genera indignación de parte del pueblo. Por tanto, hay un problema moral ahí, hay un problema de insensibilidad frente a lo que está padeciendo el pueblo dominicano y ya son funcionarios que son repudiados por la población. Cuando hay una secuencia, yo subo tarifa, yo me subo salario, me llamo que eso es indignante, repudiado por la población. Yo creo que el gobierno pierde mucho teniendo funcionarios que están pensando cómo se benefician a los funcionarios a la base de su sufrimiento, padecimiento, y para los ciudadanos. Gracias.